En La Paz, este 7 de noviembre, los seres de toda Bolivia se reunirán para dialogar con el Gobierno Nacional sobre la implementación del Sistema Único de Salud. Efectivamente, mañana a horas 15 en la ciudad de La Paz vamos a llevar a cabo una reunión para ya ir viendo la metodología de la transición y también hablar acerca de lo que va a ser la implementación del Sistema Único a partir del mes de enero. Bueno, según sabemos, los nueve directores departamentales van a estar presentes. Eso es importante decir, la anterior semana suspendimos precisamente porque tres tenían agenda y no podían estar presentes. Sí, ahí se va a tratar también el hecho de los hospitales de tercer nivel, la transición, de qué forma se le va a encarar, cuál va a ser el proceso, porque se tiene que hablar del proceso, eso no se hace de la noche a la mañana, no va a ser hoy, despertamos y ya el hospital pasa, no, tiene que haber un proceso de transición, vamos a ver los tiempos, hay que trabajar, queremos escuchar sus propuestas, queremos escuchar también acerca de cuáles son las inquietudes que tienen en cada departamento y también queremos que ellos nos ayuden pues a socializar, porque ellos se constituyen en brazos operativos para que la gente, bueno, no se genere pues caos. Pacientes con cáncer que requieren del tratamiento de braquiterapia serán atendidos también en el Instituto Oncológico de Cochabamba de la Caja Petrolera de Salud. El Ministerio de Salud coordina con la gerencia de la Caja Petrolera de Salud para que los enfermos con cáncer sean atendidos en sus terapias de braquiterapia en el departamento de Cochabamba como un plan de trabajo con los pacientes que se elaboró desde el Estado Boliviano. Está en curso, ya lo estamos trabajando, yo creo que en cuanto el Ministerio de Salud disponga lo vamos a tener ya a disposición. ¿A cuántos beneficiarían? En esta jornada de la Feria de Salud, de la Caja Petrolera de Salud, los 60 años... La disposición de los pacientes que se va a atender con este convenio va a estar siempre respetando a los pacientes asegurados de nuestra institución. Entonces, estamos midiendo nuestra capacidad ociosa y en ese espacio van a entrar los pacientes y si necesitamos algún ajuste de hacer nuevos turnos, bueno, se va a hacer. Según el informe de la Caja Petrolera de Salud, manifestó que tras el cierre del oncológico en la Ciudad de La Paz y en primera instancia atendieron a 36 pacientes para que se realicen su trateamiento. Nosotros hemos hecho el convenio para braquiterapia, ya. Los requisitos los da el Ministerio de Salud y son ellos los que nos refieren los pacientes que ellos ya han seleccionado y han estudiado y nos los están pasando. Con el nuevo convenio nos tienen que pasar ellos cuántos pacientes están esperando que se atiendan y vamos a ver un espacio en nuestra capacidad para atenderlos. Primero, como les repito, primero vamos a respetar a los pacientes que tenemos asegurados. Recordemos que el Estado boliviano garantizó la atención de terapias de forma gratuita a pacientes con cáncer en los oncológicos Ibro y Oncoservice en el Departamento de La Paz. Hasta la fecha, más de cinco pacientes fueron atendidos de forma gratuita con quimioterapia y braquiterapia. Gracias. Gracias.